Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen jueves, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Son 18 cuerpos los que se han localizado en la fosa ubicada entre Hacienda Arriba y Comanja de Corona. Así lo dio a conocer el colectivo Madres Guerreras de León a través de un comunicado donde se invita a la población que tenga familiares desaparecidos para que pueda acudir a la Fiscalía General del Estado por una muestra de ADN que permita la identificación de estos cuerpos. Desde finales del mes de abril se dio a conocer que los colectivos de búsqueda, en colaboración con la célula municipal, localizaron esta fosa en los límites de León con Lagos de Moreno. Esta investigación continuó por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, que abrió una carpeta que quedó asentada con el número 46058-2022. Asesoría y acompañamiento para la familia de Melanie, Jimena, París, Trini y al taxista identificado como Javier es la petición del presidente de la Asociación de Desarrollo Humano y Sexualidad, Deus Ex, Arturo Álvarez. Señaló que por años la comunidad LGBT ha sido víctima de discriminación por tener preferencias sexuales e identidades de género diferentes a los canones sociales y levantan la voz para que precisamente esta tragedia no influya en una indebida aplicación del marco legislativo. Fue la madrugada del 8 de mayo cuando el conductor de una camioneta, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad y presuntamente huía de las autoridades, impactó y arrastró varios metros un taxi en el que viajaban las víctimas. Todos los tripulantes fallecieron en el lugar. En la central de Abastos, los precios de la canasta básica se mantienen estables en comparación con mercados y supermercados, donde los aumentos se presentan continuamente y llegan a convertirse en un golpe para el bocillo de las familias leonesas. Al dar un recorrido por este centro de distribución de frutas y verduras, ubicado en el boulevard Hermano Saldama de la colonia Ciudad Industrial, comerciantes platicaron más sobre los productos que han incrementado y el por qué los clientes que compran aquí los prefieren para surtir sus pedidos. Si bien los precios varían con una ligera diferencia, en promedio se mantienen conforme se avanza por sus locales, en donde camiones, camionetas, taxis y vehículos particulares salen llenos de productos frescos. Todas nuestras notas las encuentras completas en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.